El 25 de septiembre del año 1502, Cristóbal Colón arribó a la costa atlántica de Costa Rica en su cuarto viaje, quedando impresionado por la abundancia de la joyería y adornos de oro que traían los indígenas, por lo que redactó en su diario que en esta tierra debía haber abundante oro. Desde aquel escrito de Colón, comenzaron un sinfín de exploraciones por parte de los conquistadores y aventureros que emprendieron exploraciones en busca de los maravillosos tesoros que escondía esta tierra bien llamada Costa Rica. Han pasado los siglos y de igual manera que aquellos aventureros, esta verde tierra me llamó desde pequeño para realizar una exploración, pero no encandilado por el brillo del oro, sino por el brillo de uno de los misterios más enigmáticos que existen en el mundo. Las Esferas Pétreas de Costa Rica. Bienvenidos a esta serie dedicada a mis hermanos ticos y para asombro de los habitantes del mundo. Mientras recorría la carretera rumbo al aeropuerto, recordaba aquel programa de 1990 de Jiménez del Oso, un español que llevó hasta nuestros hogares los misterios del mundo y que precisamente en su documental sobre las Esferas de Costa Rica me habían cautivado. Bien, dejamos aquí las Esferas de Costa Rica y con ellas dejamos un misterio más pendiente de explicación. El enigma era tal que me hizo soñar cuando niño con algún día explorar esas selvas y descubrir el misterio de aquellas piedras. Quería seguir los pasos de aquel investigador de misterios. Llegué en la penumbra de la noche a Costa Rica, sin saber lo que me esperaba, pero ansioso por la aventura. Antes de ir a Costa Rica, había buscado a los mejores youtubers de aquel país para que me ayudaran en mi travesía. Y por fortuna me contestó el mejor. Pablo Gonzáe, quien su canal realiza videos sobre tops, misterios y curiosidades muy ad hoc a mi contenido. Pablo nos recibió esa noche. Debo admitir que se extraña la sensación de llegar a un país nuevo y hacer amistad con alguien que nunca has visto. Sin embargo, Pablo y su familia a lo largo de los días se convertirían en nuestros héroes. Todo comenzó en 1939 cuando la compañía bananera estadounidense United Fruit Company se instaló en la parte sur de Costa Rica y comenzó a deforestar la zona del delta del río Dickies para la plantación de banano. Sin embargo, como si fuera una maldición, las máquinas se toparon con obstáculos que les impedía seguir. Aquellos obstáculos eran cientos de piedras redondas que se encontraban ocultas en la tierra bajo la selva. Y nadie hasta entonces se había dado cuenta de la existencia de esas enormes esferas. Primer día de investigación. No quisimos esperar. Y en la mañana visitamos la capital de San José. Teníamos que conocer primeramente la historia de Costa Rica antes de emprender la increíble aventura hasta la selva en el sur. La primera parada fue el Museo del Oro Precolombino, donde se exhibe gran cantidad de cerámica, la cual curiosamente parecía tener influencia de diferentes culturas latinoamericanas. Esto es sumamente interesante, porque pude apreciar trazos mayas, posiblemente de la región guatemalteca, olmecas y aztecas de México, inclusive chipchas de Colombia, e incas y quechuas del Perú. Lo que me hace pensar y preguntarme quiénes eran esos nativos que dejaron gigantescas esferas de piedra y tan exquisita cerámica, pero no dejó construcciones piraminales. Aquí encontramos cerámica y piezas de las antiguas civilizaciones que existieron en Costa Rica y todas ellas tienen diversas figuras o la morfología es muy diferente a las que encontramos a México. Me causa mucha curiosidad que tienen ojos rasgados y tienen colmillos. Me parece que sus dientes representan masca colmillos. Son como picudos. Mira, incluso este tiene como la boca salida, como si fuera un animal. De repente, ante mis ojos, pude contemplar la maravilla que Cristóbal Colón pudo ver a su llegada a esta rica tierra. Oro. Pendientes, espejos, escudos, narigueras, colguijes, adornos, figuras, cientos de piezas de oro. El sueño de todo conquistador. La enfermiza avaricia de aquellos que exploraron América en busca de la legendaria ciudad del Dorado o de aquellos que mancharon su espada de sangre por robar los tesoros de nuestros antepasados. Por primera vez admiraba las exquisitas formas tan distintivas de la orfebrería precolombina. Aves, reptiles, humanoides con figuras homorfas, seres extraños, todo de oro, hasta que algo llamó mi atención. Una representación de una tumba precolombina, en donde el cuerpo fue encontrado con ornamentos de oro y misteriosamente una esfera pétrea. Aquí comenzaba la primera pista para investigar qué eran aquellas enormes esferas de piedra que se encontraron en la selva y qué valor tenían para aquellos antiguos pobladores. ¿Qué podían representar? ¿Cómo las hicieron? Y de pronto me encontré con la primera esfera real y ante mi incredulidad le pregunté al oficial que resguardaba el museo si aquella era original. Está impresionante. Esas esferas de ayunas que están como al tamaño de nosotros. Y era lo que no, 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 no. Puedes moverlas. Las ayunas que no han sido sacadas también porque están como, como una estarta así, digamos, si se ve la parte redonda, pero estaban que están. Sí, estaban más profundas. También me mencionó que en diferentes edificios de la ciudad se encontraban esferas originales pero que podía ir al museo de Costa Rica en donde encontraría una grande en la entrada. Así que me despedí de este maravilloso museo y salí en búsqueda de todas aquellas esferas que existían en la ciudad. No se pierdan la siguiente parte de esta serie en busca de los misterios de Costa Rica donde descubriré muchas más pistas sobre esas enigmáticas piedras antes de marcharme mi aventura al sur rumbo a la selva de la península de Osa. Espero les haya gustado mucho este video y quiero pedir un favor muy grande a toda la legión Oxlac y es que ya tengo dos canales que están próximos a llegar a 100,000 suscriptores. Es el canal de insectos y el canal de exploraciones así que faltan como 9,000 suscriptores en cada canal y lo que les quiero pedir es que se vayan y se suscriban para que ya lleguemos en este mes a los 100k en cada canal. Cuando lo logremos voy a subir contenido nuevo en cada canal en el de insectos y en el de exploraciones que en lo personal me encantan. En la descripción de este video les voy a dejar los enlaces para que vayan y toda la legión Oxlac se suscriba a esos dos y pronto tengamos ya dos placas más de YouTube gracias a todos ustedes también porque el contenido les gusta bastante. Así que estoy emocionado porque vamos a conseguir este objetivo ya. Vayan a la descripción de este video y en esos dos links suscríbanse a los canales. Y los espero en el siguiente video y también en las transmisiones nocturnas. Recuerden que me llaman y me cuentan sus historias aterradoras sobrenaturales que les hayan pasado en Encuentro con lo Desconocido. Mi nombre es Oxlacastro y recuerden que juntos somos La Legión Oxlac.